Cuando le toca a otro generalmente no pasa nada, pero Belén Esteban, como suele decir, por los suyos mata, y hoy hemos podido comprobar cómo nuevamente la colaboradora televisiva ha dado un zasca en toda la boca a la dirección de su programa, pues aunque pasan las semanas y seguimos sin saber nada de ese testigo fantasma familiar de Antonio David, este no ha sido el único caso clamoroso de falsos cebos y falsos testigos. Dentro de este programa, a Nabel Pantoja y concretamente su marido Omar protagonizarían otro escándalo parecido, hace no demasiado, cuando el programa recordemos afirmaba tener en su posesión 5 o 6 vídeos muy comprometedores y que esconderían una infidelidad a las primeras de cambio y un testigo además dispuesto a ir a contarlo todo en el plató de Sálvame. Belén Esteban, cansada de que se siga cuestionando a su amiga, sentenciaba una vez más en el plató que ha habido dos ocasiones en la que falsos testigos le han hecho tragársele sus palabras al programa, un evidente dardo por parte de Belén Esteban con el que la colaboradora televisiva se juega al despido por defender a su amiga Nabel y sin quererlo probablemente vuelve a dar la cara también por Antonio David. ¡Gracias!